Hola, hola, ¿cómo están? Hola, saludos a todas las personas que son escépticas, a las apariciones marianas. Bueno, pero ahora para las que no, esto les va a gustar mucho. Tú que crees en la Virgen María, en muchas partes, el suceso de que la imagen de ella se aparece en una pared, en un pedazo de madera, incluso en un pedazo de carne, o sea, en muchas cosas. Hoy, quiero presentar este video porque me parece muy llamativo. Como Dios tiene muchas maneras de cómo presentarse, de cómo hacer lo que Él quiera, lo que es de Dios, Él lo hace como sea y donde quiera. Así que en esta ocasión, permíteme decirte que un usuario de Facebook estaba tranquilo en la vida, haciendo su comidita, estaba haciendo una sopita, tranquilo, estaba haciendo una sopita de frijoles. Y cuando él estaba cocinando, la sopa ya estaba hirviendo, y adivina qué. Sí, exactamente, apareció la imagen como de la Virgen de Guadalupe. Es llamativo, la verdad, a mí me pareció muy llamativo, y no quise quedarme con eso yo solo, así que quiero compartirlo con ustedes. Vamos a ver la imagen. Y por supuesto, antes de ver esta linda imagen que apareció en esa sopita de frijoles, quiero darle las gracias a todos ustedes por suscribirse a mi canal, por ver mi contenido, y compartan su video para que otras personas puedan verlo. Y pues, sin más que decir, comencemos. Ok, ok, ahora sí, mire, aquí está la imagen que les dije. Dice, aparece la Virgen en los frijoles, le sacó un gran susto. Bueno, imagínate que estás cocinando, haciendo una sopita, empieza a hervir la sopa, y miras una imagen de estas, cómo te vas a sentir, ¿verdad? O sea, qué bonito, de hecho, porque ya que esta imagen es representativa, o sea, nos da a reconocer que la madre de Jesús se preocupa y siempre quiere estar con nosotros, traéndonos esa buena nueva, ¿verdad? Dice, la imagen de la Virgen apareció en la espuma de una olla de frijoles en Chilpancingo Guerrero, eso es en México, si no me equivoco. Fue el ingeniero Luis Vega, quien se encontraba cocinando frijoles en su hogar, cuando atestiguó y fotografió el curioso evento, y lo compartió en las redes sociales, igual que yo. Así que bueno, va que le dije, está bien bonita la imagen, ¿verdad? Ahí aparece, bien bonita, y se ve, pues, para mí que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Los que no opinen lo mismo, pues, no me hacen nada con eso, me da igual, pero para mí sí, eso es una buena señal para nosotros, pues, el amor tan grande de la madre de Jesús para con nosotros también. Ella siempre lo demuestra, que su presencia siempre se encuentra con nosotros. Así que, gracias a todas las personas que ven mi contenido, se me cuidan, pasen un lindo día, bendiciones, donde sea que estén, compartan estos videos, ayúdenme, suscribanse, para que yo siempre esté como motivado para seguir haciendo más videos para todos ustedes. Feliz día y que Dios los bendiga. Soy el Payasito Bomboncito. Gracias por ver el video.